Y en más temas de seguridad, también le cuento que la Fiscalía de Justicia Capitalina ofrece recompensas de medio millón de pesos, esto por cuatro delincuentes que están ligados a seis delitos. La Fiscalía de la Ciudad de México ofrece recompensas de medio millón de pesos por cuatro presuntos delincuentes a los que considera generadores de violencia. Se trata del Vargas, uno de los principales lugartenientes de la Unión Tepito, dedicado a la extorsión y el cobro de derecho de piso a comerciantes en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Además del Uyito, Luis Enrique Mendoza Van Ríquez y Elvis, o el Visco, todos ellos relacionados con la extorsión, cobro de piso, secuestro, portación de armas, homicidio y lesiones, entre otros delitos. En caso de que la ciudadanía cuente con información veraz y útil, que coadyuve en la localización de dichas personas generadores de violencia, que cuenta con órdenes de aprehensión por la posible comisión de delitos de alto impacto, puede comunicarse al teléfono 55-53-45-5400 o lo puede reportar al correo recompensas arroba fjcdmx.gov.mx Recientemente capturaron a siete objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia, el ruso, el peluche, el fabián, biwi, caldos, pío y el cuche. Estas detenciones son resultado del trabajo de las y los policías de la Ciudad de México, así como de las y los policías de investigación y ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia, apoyados en investigaciones y seguimientos y otras herramientas proporcionadas por los C2 y C5 de la ciudad. El programa de recompensas inició en agosto para señalar y capturar a los objetivos prioritarios que operan en la Ciudad de México. Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2024, policías de la Ciudad de México detuvieron a 144 presuntos delincuentes generadores de violencia. Era el Domenia Group, Luis Pérez Cautas.